tenemos un nuevo player pick que te pueden tocar cosas bastante interesantes vamos a ver si merece la pena y además os quiero enseñar este jugador que es una auténtica pasada yo creo que es obligatorio más que nada porque cuesta 80.000 monedas y yo creo que a esta altura del juego un jugador como este viene muy bien lo único malo pues bueno el tema de darle química pero como suplente jugador divertido yo creo que puede ser brutal tiene 99 de fuerza ritmo bastante bueno todas las cartas flabas van bien de precio y 5 de filigrana y luego aparte tiene clase que eso a la hora de moverte pues le da un plus bastante bueno así que me lo guardo por aquí y tendréis una review vamos a hacer este sobre y además vamos a hacer el sobre de mejora de jugadores pero esto lo abro hoy o lo abro lo abro mañana bueno vamos a hacerlo hoy contenido de calidad está realmente parece que es más cara de lo que es la mejora de cinco jugadores más 84 realmente metiendo un par de jugadores 85 y 34 84 el resto es bastante facilito de hecho la elif es un medio 83 vamos a abrirlo y luego vamos a ver el otro hay opciones de que toque algo tocho y además el nuevo equipo de la semana está bastante guapo el nuevo equipo de la semana está bastante guapo y si aquí por ejemplo nuestro cara un araujo pues tampoco te diría yo que me disgustaría mucho la verdad que un jugador bastante top y así renovaría un poquito ya la defensa con ese que impenbe centurión y ramos flopa vamos a darle cinco jugadores más 84 jugador de la semana cristiano ronaldo medio campista uribe detrás puede haber cualquier cosa ya sabe que cuando sale un hit detrás puede haber cualquier cosa vamos a ver qué nos depara el futuro será bueno será malo bueno un medio 89 un medio 86 está bien ha rentado ha rentado ayer lo abrí no lo enseñé pero me tocaron cuatro media 84 y un medio 85 o sea increíblemente manera tenemos un 85 un medio 89 un medio 86 y 2 84 yo creo que dos media 84 es un poquito de fe pero el medio 89 nos salva un poquito que salga rentable el sobre por lo menos pienso yo y bueno de paso pues lo hemos metido aquí a este jugador vale le daba a salirme sin querer le he dado también a ese uribe y hemos metido también a hacer prácticamente los dos jugadores de media más alta de este de sbc pues ya lo metemos aquí directamente nos pide un if y nos pide un jugador de media 86 o más la solución más barata es meter un medio 86 varios 85 o dos medios 86 ya como quiera yo lo que estoy metiendo en media intransferible y por eso meto dos jugadores de media 86 pero lo puede hacer más barato todavía ya veis que por aquí por ejemplo tengo este de niolmo medio 82 se puede abaratar más si lo voy a hacer no y vamos a darle a la mezcla de campaña la bolsa de campaña merecerá la pena o no futura estrella también es que te garantiza una mención honorífica toti y lo que sea futura estrella más 86 puede ser muy bueno puede ser muy efe así que le damos en tres dos uno si a dios me salen tres centuriones y me salen tres centuriones me quedo en blanco porque no sabía que me podían salir tres de la misma carta que posibilidades hay tío qué posibilidades hay de que te toquen tres del mismo evento y además de la misma media esto es por mano y bueno yo creo que aquí igualmente no hay duda de que nos vamos a pillar al william de lucas vásquez es un jugador bastante decente lo que pasa que claro la otra carta de evento te puede permitir utilizarla en el centro del campo y tal pero la carta no está mal renta de hecho creo que el precio a ver el precio son 97 mil moneditas y lo que hemos hecho de la bolsa de campaña pues está a 101 mil he perdido cuatro mil monedas es verdad también que este jugador pues bueno jugar jugar mucho no va a jugar mucho pero a la hora de tener un suplente que te cumplan defensa y te pueda cumplir en ataque viene bien esto me gusta así que vamos a pillar a lucas vásquez y vamos a ver en tienda que ha salido vamos a ver en tienda que ha salido vamos a ver en la tienda lo que ha salido porque cada semana me resulta un poquito más jefe lo que estamos metiendo en tienda y todo intransferible tío vale tenemos sobre sobre tal jumbo de jugadores únicos y sobre élite 84 o más la verdad que bastante no merece la pena abrirlo y bueno ponerme los comentarios que ha tocado vosotros yo me pillo al lucas vásquez centurión pero me han salido tres centuriones tres medio 87 y dos de ellos españoles yo creo que es un poco broma no yo creo que suena un poco broma pero así es esa ha sido mi bolsa de campaña